Esto es cierto, el día que cenamos, yo la pasé tan bien con él, que yo ahí como que dije, viste, digo, oh bueno, me parece que es por acá. Yo me quiero quedar acá, o sea, como qué lindo es sentirme, o sea, qué bien me hizo sentir. Su compañía. A ver, es caballero, ahora es mi gran compañero. Yo estoy re enamorada de Jorge, Jorge es lo más para mí, o sea, es un tipo que me pongo mal porque me banca mucho. Me apoya mucho, tiene también esa parte de, o sea, él me dio también su familia, me abrió su familia, su familia es muy buena conmigo, o sea, yo tengo esa parte que tanto quiero de mi familia que está lejos, su mamá, sus hijos, no sabés lo que son, su hermana, sus hermanas, cuando decís, ellos son tanos además, la gente es como que tiene esos valores y me hace sentir muy especial, es un tipo que tiene una mirada también como muy clara de la vida, como que es lo que es, es como que yo a veces siempre digo, a mí me encanta que la gente sea transparente, y él es tal cual, el tipo es lo que es, muestra, ahora está feliz cocinando, le encanta, pero también hace política y le gusta mucho su laburo, y se preocupa, y de verdad se preocupa por la gente, y cuando me acuerdo que nosotros salíamos yo decía, pero viene alguien y le pregunta, ay Jorge, podemos tal cosa, y con la misma cara decía, no, mirá, no, ahí yo decía, Dios mío, no podés ser un poco más amable, o que le podés decir, no me gusta, no le voy a mentir, me dice, esto no se puede hacer, o sea, como diciendo, no, viste, tiene esa gimnasia de, mirá, sí, si yo te puedo ayudar, te voy a ayudar, pero si no te digo las cosas y te explico por qué, y la verdad que es un tipazo, si lo tuviera que definir, digo, que además de ser mi amor, es un ser muy especial, un tipo que tiene como mucho camino recorrido, tiene mucha calle, Jorge, es un tipo que tiene como olfato, sabe un montón, o sea, vos estás hablando y te nutre, así que yo lo que más valoro y admiro de él es eso, ¿vino para mí? ¿Qué hacemos? Bueno, hoy, Jorge, tu gran amor, Jorge Macri, que para nosotros es Jorge Mate, pero que para vos es tu hombre, tu compañero, tu báculo, tu familia, tu gran aliado. ¿Y sí? Sí, en una palabra, definímelo, ¿te harías? Sí, pero si yo te digo, mi amor es mi amor con todo, sí, es un gran compañero. Este gran hombre hoy vino para vos. Bueno, hola, Tommy, hola, Belu. Tommy, primero quiero agradecerte, porque si hay alguien que se merece estar ahí siendo reconocida, es Belén, pues la verdad que es una luchadora y una gran mujer, buena gente, esa que vale la pena tener cerca. A vos, amor, decirte que te amo, ¿qué más te voy a decir? Agradecerte, como te digo siempre, porque me permitiste volver a animarme a construir una pareja, lo cotidiano, apostar a futuro, a estar juntos, a aprender de vos. Te cuento, Tommy, que estás con alguien que es una especie de terremoto, de emociones constantemente, pero siempre lindas, siempre buenas. Y la verdad que yo quiero agradecerte, amor, porque me has llenado de energía la vida, me cambiaste el humor, me permitiste a mostrarme de una manera diferente y me imagino toda la vida con vos. Así que te amo mucho y estás ahí porque te lo mereces, en serio. Besos. Y bueno, ¿y qué te voy a decir? Yo lo amo.